Esto pasa ahora y tras haberse conocido la cifra de pobreza, el ascenso de la pobreza hasta el 52,9% de los argentinos, tuitea el Ministro de Economía, dice, este gráfico, y lo cita Fernando Marul, ahora les vamos a mostrar el gráfico, muestra de manera elocuente la diferencia cuando el ajuste lo hace el mercado versus un programa económico serio. Desde una situación mucho menos crítica, post crisis 2001, la tasa de pobreza casi se duplicó para llegar al 58%. Prueba contundente, que no es una exageración, cuando el presidente Millet dice que si no hubiéramos evitado la catástrofe que muchos predecían, la pobreza podría haber llegado a niveles de 80 o 90%. Bueno, exactamente lo que estábamos planteando recién. Seguimos hacia abajo y ahora nos detenemos en los detalles. Bueno, nos espera un futuro mucho mejor a todos los argentinos. Esto dice el Ministro de Economía y cita, este gráfico que hace referencia a diferentes momentos de crisis de la República Argentina, lo que él mencionaba recién en la crisis del 2001, la hiperinflación del 89. Bueno, a ver, nos vamos a acercar al gráfico. Yo lo que quiero decir al Ministro de Economía...